Ay, por favor, Camalardo, dame esos dos tacos que necesito Uy, espérate, perdón, no tenía el dinero Dame esos dos tacos que necesito porque me estoy poniendo de hambre No, 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 no te voy a dar nada No te voy a dar nada, retírate de mi local No me importa, ya te agarré tus siete tacos Vete, no, policía Policía Espérate, yo soy policía, pero adiós, Camalardo Ay, Camalardo Ya, vete, Camalardo Ay, no, chicos, me quería denunciar a la policía Siento yo a la policía, pero me quería denunciar por unos taquitos Encima que le estoy comprando Parece que Camalardo está malhumorado Parece que es un día de todos malhumorados, no sé por qué Pero bueno, yo sé que el día se va a arreglar Porque Marito me ha llamado y me ha dicho Mora, ven a visitarme en mi nuevo trabajo Porque ahora estoy trabajando en una guardería Y la verdad que a mí todos los niños Así chiquitos, cachetones y hermosos Me dan mucha alegría Así que vamos a ver a Marito Oh, Marito Eh, ¿qué pasa? Acá sé, acá sé Yo soy fluy Eh, ¿qué pasa, Mora? Yo soy fluy Ay, amigo, se le fue la voz Se le fue, se le fue, se le fue Es que terminó el trabajo de niñero Así es de niñero Oye, pero qué bonito es que me cuentes esas cosas de niñeros y todo eso ¿Sabes de qué momento es, Marito? ¡El momento de un reto de live! ¡Sí! ¿Cuántos live? Si no digas 1700, por favor ¡Mil seiscientos treinta y dos! Increíble Pero bueno, chicos Dejad su like Y la palabra, la palabra Y suscribirse Y la palabra mágica va a ser Adopción Adopción, chicos Así que no se olviden de poner adopción en los comentarios ¿Qué está pasando con tus bebés? Eh, eh, niño, niño, niños Tranquilos, tranquilos No va a haber huesitos No va a haber huesitos ¿Qué pasó con tu lana? Te la quitaron Ay, sí, sí Son un poquito traviesos estos niños, la verdad ¿Eh? ¿Qué está haciendo, Bluey? Eh, Bluey, Bluey Sube, por favor, Bluey ¿Qué está aquí? Ahí está, listo Ay, sí Me tengo que cuidar estos niños, Mora Son un poquito Bueno, Bluey es un poquito Un poquito inquieta, ¿no? Tú ya sabes Vengo más tranquilito Vengo más tranquilito Me hace recordar a un gran amigo mío, Andrés A veces es re inquieto y... Ah, sí, 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 sí Sí, yo lo sé, lo sé, ¿no? Que tiene... Parece el niño, ¿no? Ese, ese mero Ajá, ese sí Sí, sí, sí No puede ser Reencarno en Bingo Que se acaba de escapar Por la... Mira, este Ay, no puede ser Con ese Bingo Bingo, regresa Regresa, Bingo, regresa Si no, no va a haber huesos Oye, ¿por qué Bingo está tan callada? Está bien, regresó No sé, no sé ¿Por qué está tan callada, Bingo? ¿Eh, Bingo? Bingo Ven para acá, Bingo Ya ve, ¿qué te escondes acá atrás? Bingo Pásale, Bingo Pásale, Pásale, Bingo Pásale Bye, bye, bye Oye, ¿y solamente tienes ahorita a Blue y a Bingo? Sí, sí Ahorita me los dejaron sus papás Este, porque ya venían por los demás Bingo, Bingo Por favor, pásate ya Oye, hablando de Bingo ¿Y Blue? ¿Y Blue? Ah, Blue 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 No puede ser No puede ser ¿Eh? Regresa No puede ser Blue, Bingo Vengan para acá Por favor Por favor Les toca su huesito Les toca su huesito Le voy a dar su huesito Venga, venga A ver, a ver Ten tu huesito Y ten tu huesito ¿Por qué solamente dicen Yo soy Blue Yo soy Bingo No dicen nada más No lo sé No lo sé No lo sé Así hablan No sé No entiendo Creo que se ponen en un estado como de traumatismo Y hasta que no vean a su papá No hablan bien Pero bueno Pero bueno Mora Ya que he llegado acá Y que por cierto lo agradezco de todo corazón Tengo que ir a arreglar unas situaciones un poco urgentes ¿No? Así que Te voy a pedir el favor de que me los cuides ¿No? Sí Gracias, gracias Gracias Mora Confío en ti Yo sé que vas a cuidar muy bien a estos niños Y que no le va a pasar nada malo Lo voy a hacer Yo sé que sí Ay, Blue Mira, aquí Mira, Blue Tengo un taco para ti Y otro taco para tu hermana Bingo Bingo Ven para aquí Por favor Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te quedaste atorada? Bye Bingo Pero Bingo ¿Cómo te quedaste atorada ahí? Ven, mira Te regalo un tequito Bye Bingo Cuidado No te hiciste ningún daño Bingo Bingo Ven aquí Bingo 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 Espérate, Bingo ¿Y tu? ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermana Blue? ¿Y tu? ¿Y tu hermana Blue? ¿Dónde está? Blue Blue Bingo Bingo, Bingo, Bingo Concéntrate Ven acá Bingo, concéntrate Ay, chicos ¿Dónde puede estar Blue? No sé No sé dónde ¿Dónde puede estar Blue? De un momento a otro Me puse a cuidar a Bingo Y Blue Y desapareció Y de hecho No sé por qué Bingo No está aquí conmigo No estoy entendiendo nada Ay, no sé Qué está pasando ¿Quién está hablando? ¿Bingo? ¡Bingo! Por favor Chico ¿Dónde están? Ay, no sé Qué está pasando Ayuda 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 ¿Qué? Pero Bingo ¿Qué haces ahí? Ven acá Tenemos que encontrar a Blue No te preocupes Yo te ayudo Ven aquí Ven aquí Salta Yo te cargo Salta Ven para acá Ven para acá Bingo Ven para acá Salta Yo te cargo Dale Bingo ¿Qué? Esto es un bosque Ah, no te preocupes Yo no estoy viendo eso Ven acá Salta Y vamos a buscar a Blue Ay, creo que me voy a ir al bosque Sí, mira Bingo Si no vienes en este momento hacia aquí Te prometo que va a haber mucho desastre En otros momentos de tu vida Ven aquí por favor Que te estás comportando muy mal Bingo Sígueme Bien Eso Ven, vamos a buscar a tu hermana Blue A tu hermana Blue Que se ha perdido Y si Marito se da cuenta de eso Bingo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El banco El banco El banco ¿Por qué queremos ir al banco? Bingo Ven aquí No Tenemos que buscar rápidamente a Blue Porque imagínate que le pase algo O que alguien haya secuestrado a Blue Y no puede ser posible Escúchame Bingo Tú sepárate por este lado izquierdo Yo me separo por este derecho Y buscamos a Blue 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 ¿Dónde estás? Por favor Vuelve Vuelve pronto Que esto va a ser un desastre Todo esto Marito se va a enojar conmigo ¡Eh! Pero si ahí está ¿Cómo te pase tan rápido el árbol? Vengo Blue Blue Ven para acá Yo soy Blue Deja de decir por favor Yo soy Blue Dime por qué te fuiste ¿Por qué te escapaste? Porque quería salir a jugar Pero no puedes salir así a jugar de la nada Blue Marito puede ser que se asuste O te pase algo Y termina perjudicándome a mí Pero yo quería salir a jugar No Blue No, no, no Mira, te doy esas ardillas Y este biberón Si regresas conmigo A la guardería ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dale Blue Ya, pues son ¿Vienes o no vienes? Por favor, hazme caes ¿Qué parece? Bingo, fin, fin Bingo, fin Bingo, no está en todo el video No te preocupes Ven, sígueme Blue Ven, ven aquí No le hagas caso Ven, ven Mira Te doy este biberón Blue 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 Blue, Blue, ven Saca a mi hermana Saca a mi hermana No hace caso Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí No pasa nada ¿Qué te pasa? Mira que Estás todo el rato Haciendo cualquier cosa Amigo ¿Qué te puedo decir? Ven Blue Mira Si te doy este biberón Vienes a la guardería Conmigo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y este taco, mira ¿Sí? No le hagas caso No No Vamos Blue Tú no eres Marito Tú no eres Marito Pero Marito va a venir Y se va a divertir con ustedes Y va a jugar con ustedes Pero tienen que estar en la guardería Cuando pase eso Si no va a estar horrible La situación Venga Venga, venga Venga, venga Pero te has hecho una entradota Ay, tengo que decirle eso Marito Luego Ay, qué bueno Ya están dentro Ok, mire Vamos a hacerlos dormir Ay, échate a dormir Tú también Blue Y cuando venga Marito Todo va a estar más bonito Échate, échate Pero no tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño Ay, justo creo que Creo que escuché Los pasos Y mira, justo Marito Está lamentable Qué bueno que llega Marito Te estoy esperando Eh, qué ha pasado Mora Ay, ya Ya he llegado A silencio A silencio Silencio Que Blue Y Bingo Ya están dormidos Y la verdad Es que adoptarlos por un día Es mucha catástrofe Sobre todo adoptar a Blue Sí, sí, sí Pero la verdad Veo que está todo muy bien Qué buena eres Eh, parece ser que eres Sí, sí Parece que tienes muy bien Tus sitios maternos ¿No? Sí, sí Bueno, adoptar a Blue Por un día Es una catástrofe Pero, bro Ahí te los dejo Marito Qué bueno Que ya los corto Sí, gracias, gracias Ay, chicos Adoptamos a Blue Por un día En Minecraft Y sale fatal ¡Gracias!